No, sí. Yo vengo ahora y lo comparto para Facebook desde el celular. ¿Vas a subirlo, macho? Yo lo estoy subiendo ya. ¡Mueva, mirele! Hoy van a ver el campero más grande del mundo. ¿Ahora va a jugar, ah? Que no va a jugar, bruto. Escucha bien lo que dicen. Hasta allá lo escucha. No entendi, bruto. ¿Una vamos para el castillo? Vamos, vamos para allá. No, yo voy a buscar el avión. Ahí es el avión. Bueno. Yo solo estoy en el avión. No, yo no voy a buscar el avión. Ahí es el avión. Bueno. Vimos ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, macho? No, macho. Yo ahora. Yo voy para el avión, macho. Yo estoy con este que voy a buscar el avión. ¿Cuándo yo estás transmitiendo, macho? En YouTube. Se escucha bien lento. Y el día de hoy cuando terminé volviendo, entonces fue que se escuchó lo mismo que hablamos. No, no. mira lo que me dan, ni tu una joda puta yo llegue, mira el mapa eddy estoy lejos vamos a llegar primero, verdad? esperemos recuerden que no pueden usar el paracaídas recuerdenlo llegue no podemos usar el paracaídas ya lo he ya, tu cogiste los jodidos de aquí no me jodas no, todavía, todavía genja y zonking de la zonking ahora para bajar de aquí para abajo hay que joderse ¡Papá! ¡Demá John King! ¡Eh! ¡Hay gente ahí abajo, macho! ¿De dónde? ¡Abajo! ¡Acá atrás, en el cementerio! ¿Y quién es usted? Yo acá arriba, al lado de ti. Casi. ¿Te sumbo? Yo estoy aquí en el cementerio. Ajá. Está dentro de la casa. Lo estoy viendo. La cosa es que no sé si hay otra gente ahí, por ahí. Puede ser que sí. De ellos matan a mí primero. La cosa es que no sé si hay otra gente ahí, por ahí. Espérate, que estoy... Asegurando, panamá. A ver, después no se me escape. Espérate, que estoy... Asegurando, panamá. A ver, después no se me escape. Diante de dos. ¡Ah! Falta Felipe. En esta iglesia, aquí, la primera. Hay un cofre arriba. ¿Un cuar? Deja eso. Deja eso. Te llegaron. Deja eso que hay un tipo aquí. En la iglesia del Pico Alto. Acá sí hay un cofre. Si por aquí hay alguien porque dejó pistolas ahí No, el tipo está atrás de eso ¿Dónde está el tipo Eddie? Ah ya lo vi, ya lo vi Te voy a tirar yo Mira macho, te voy a ayudar No te mate Mira ahora macho Yo iba a traer tu ave y el cabrón Tú le explotaste esto y ahí vivo me disparo a mí ¿El tipo está vivo? Sí, está ahí vivo, mira ahí, el creó la de esto también Hombre macho, no te muevas, no salgas, no salgas para afuera Para que no me veas No, no salgas, no salgas para afuera La cosa es que le disparé con la sniper, no con la escopeta La cosa es que lo ve todo allá arriba Loco, tú tienes mal, quitas granada y no tiras para allá arriba Diablo, eh Sí, me está alejando Él está en el mismo medio porque recuerda si nos mata las pistolas y las balas caen abajo Sí, tíralas de todo para allá por ir para abajo y explotar todo eso Tíralas tres 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 que no es carl ah diablo mira las pistolas ah porque tu te crees en mi lado me voy a poner mis sniper ah porque tu te crees en mi lado me voy a poner mis sniper ah porque tu te crees mira no puedo compartir el jodio de esto este vamos para guerra mira el jodio mira el jodio macho que? y eddie? que cayo a internet porque no esta aqui conectado tampoco sin conexión este te da la vel espero que te busquese un norte que loco que loco que loco que loco que loco que loco no pues viene y dice oye hoy no esta jugando esta peleando no ese es david teje teje y tan teje 24 y tan y tan y tan macho dame el líder que? dame el líder para hacer algo para hacer algo para ponerlo para rellenarlo para ser tuya dama contra cuatro pues eso yo lo puedo hacer vamos a investigarlo que? que me de el líder lo hago y tu te lo doy otra vez que? que me de el líder Felipe pero si eso lo puedo hacer yo mismo pues hazlo pues espera cual es la prisa? si yo no le doy a crédito no puedes entrar ahora te saliste del juego no que? que es eso? 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 en Wukwik ah eso fue en Kroger en Kroger que esta al lado de un puesto de gasolina al frente de Kentucky pero para el pelo tu dices ah para los dientes pero quedes con los otros que te falta pero quedes con los otros que te falta no si yo no 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 tu no no he me 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 es el mío y qué pasó en qué nivel tú estás en el 100 las ganas tuyas si esto es una temporada nueva como he hecho con eso nene, estamos nosotros dos en la mano izquierda te dice nivel bien grande que lo dice nivel 5, nivel 10 nivel 5, nivel 10 nivel 5 tú estás y tú juegas más que yo y yo estoy en el 7 y yo juego más que tú en el Nintendo no, pero en el Nintendo tiene que estar más level porque el nivel en el Nintendo es otra cuenta pues yo no juego aquí casi Felipe, dale a Ready yo estoy esperando por ti estoy esperando por ti hace media hora y yo coño, ¿por qué no acabo de empezar? es que tú no le has de valer a la lista y lo quitas otra vez no, no no fui yo después estamos jugando a Blanco mira, no es tan anormal que yo no puedo jugar a Blanco desde el Play pero yo no te estoy diciendo que juegue en el Play pues yo sí te digo, vamos para Blanco es para que juegue en el Play ese pedazo del mapa no existió, ¿verdad que no? si faltan, si faltan, si faltan, si no faltan nadie pues no voy a entrar no, no, no no, no macho oye, que dios, no sé qué pasó se le fue un cañón, yo creo mira, loco, este, ¿qué pasó? vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar vamos a jugar me he hecho un dedo, ¿está? por ahí me he hecho un cofe bien exagerado dos uno ¡pum! y un espetazo ¡que guau! donde yo estoy no voy a prender el número no sé por ningún ¿dónde está? para que usted lo sepa azul azul ¡hello! todo el mundo es del maldito color azul me sale que tu color es azul pero todo el maldito juego es azul pero que todo el mundo es azul contra mira ok, ¿dónde diablos estás tú? uy, si puedo sacar mi paracaídas dos veces sí, también eso se puede hacer qué rico qué rico como andarlo yo eejej no hay chico no hay chico no hay chico como macho ¿qué chico? yo macho ¿qué? cico chico el que te lleno y que embarró aquí he cogido dos escudos grandes me voy a llevar dos mini escudos yo tengo el scale en violeta yo la tengo en oro entonces tengo aquí un revolver ¿lo quieres? no, yo tengo el scale en violeta este... vamos a tocar ambasones entonces... mierda mierda entonces ya tengo la escopeta buena tengo el diaper 1-3KH tengo el escalaje azul y el escalaje verde verde por ahí viene un avión yo soy el mejor ¿tú quieres un avión? no, por ahí viene un avión ¿dónde está? ¿ya lo tienes? no que por ahí viene yo dije no que yo estoy cerca de un avión si quieres uno me avisa yo lo llevo en nada con todos los que hay aquí tengo cuatro hace falta hace falta un avión hace falta un avión pero ahí es donde yo estoy yo estoy al frente mío y yo estoy bien lejos de la zona voy a poner ti arranqué ya me voy para allá de camino no tengo nada nada de qué? ni madera, ni metal no tengo nada de eso yo tampoco pero yo voy a correr ahora con todo lo que tengo con todo lo que tengo no tengo nada de eso no tengo nada de eso esto voy a dar la rica voy a hacer una parada aquí muy estúpido voy a hacer una parada aquí muy estúpido es que voy a matar un sustito de matar a ese tipo creo que voy a matarlo voy a matarlo voy a matarlo los tubos que pusieron ahora nuevo no se pueden romper ni para el carajo me dice ya me lo hago el tipo vienen por mi a buscarme que por ahí estoy llegando !! ssssssssssssk ¿Cuál es tu hombre? Hombre de mente ¿Para qué? ¿Tú estabas aquí ya cerca, habla? No, yo estoy bastante lejos de ti ¡Mierda! Mira dónde tú estás Mara, ven Pate allá de arriba Pate allá de arriba No vas a disparar el bloque de tercilla Mira, 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 un judío había un en el lado Yo no sabía esta nada Acabo de llegar y lo acabo de ver ¿Qué quieres que siga pilotando yo? Sí, yo disparo ¡Pah! ¡Esperate! ¡Ey! Estiraron dos libros Miren quién está guiando a normal No, lo estaba guiando a normal ¡Ey! Espera, para no jugar Y voy para el drone ¿Qué? ¡Mierda! Te dije que iba a jugar el drone Si te iba a hacer por aquí Es un macho, me voy a ir cambiando un tipo ahí ¿Pero era de nosotros? ¡No, no! Me está disparando Espera, yo metí el carro que me ha visto por aquí Ya lo vi Ya está muerto No puedo ir así ¡Vale! ¡El mejor avión! Ok, este aquí me lo puedo llevar ¡Búscate el avión! ¡Que dos andas lo metí! ¡Pero con este mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nosca el cobro! No, la casino es esa Mira el punto Ay, ni como caramba que voy a salir vivo de aquí macho lo que voy a hacer es parar en nada en seco montate lo más arruinado ¿dónde está? montate ¿dónde? macho pero mirame aquí ya te vi dale ya ¿dónde? ¿dónde? no te vi mira otro cofre me queda otro cofre ¿dónde está aquí? ¿dónde está? ¿qué ha picado de dinero? yo tengo la estalache y la y la 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 menor porque ¿dónde está? ya salí ya salí no ¿dónde está? Me están disparando El avión me boto del de esos ¿Dónde tu estas? Abajo si me vuelvo, el avión me boto ¿Tu estas en el aire? Si Un momento te rapido, cuando me voy a pegar la final hay muchas veces Mira, hay un campero Pero mira, me acaban de dar sin hacer nada ¿Por qué hay un campero? ¿Dónde ya lo estaba si no lo vi? Están ahí delante de mí Están ganando 21 a 15 Si ¿Sabes que me ha hecho? Yo estoy arriba en la montaña Uy, daño tu Y no tengo un cabrón sniper Si Ya este cabrón me tiro Si Papito me estas tirando che Nadie, la gente se le hace Aparece Si No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felipe! ¡Dale para acá! ¡El cobrillo está aquí completo! ¿Dónde? ¡Aquí en el medio! ¿Estás creyendo que no los veo? ¡Apa, ya tengo sniper! ¿Sabes cuál es el rifle que es sin mira? ¡Mira! Están por ahí ¿Sabes cuál es? ¡Macho, el rifle es sin mira! ¡Ah, sí! ¡Pues yo lo estoy tirando! Esos son pendejos Yo les estoy tirando y yo les creen que soy malo ¡Suscríbete! Tengo dos... Un sniper Una copeta Dos escal... ¡Mierda! ¡No! No me he matado ni a uno Pero yo he ido a tres a matar ¡Al colmo! ¡Eh! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡No! 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 ¡No me mataron! ¡Ah! ¡Me mataron un sniper! ¡Ah! Me mataron un sniper Le bajé 32 Y está al lado del drop ¡Está detrás de ti! Yo iba a coger el drop y el cabrón me fue para allá ¿Qué drop? Un drop que está por ahí cerca Ah... El cabrón no ha ido todavía para dentro ¡Ah! Sí, hay tres coge buscando el drop ya ¡Macho! ¿cucho? si vamos a encontrar una mediana de pesca para ir tirada está ahí este estúpido, lo que haría parecido a la pendiente esta broma ya no necesito nada escala ah che escopea que sniper el fuego está como subiendo esta broma no necesito nada o sea no necesito nada eso es lo que ha habido no necesito nada He hecho un duro macho Me llevé a dos ya ¿Cuál es el mejor macho? ¿La contra la insalubre? ¡Bájate, cabrón, que te vio frota! ¡Cefadito, por pendejo! ¡Bájate, cabrón, que te vio frota! 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 Mira, es roja Colorada Sí, yo sé Sí, uno que es mío El otro, el otro Oye, bro, cabrón, ¿por qué tiene ahí? Mira qué cojones No, brinque Pero ya he matado a los dos que no sé cuántos lo he matado Yo he matado a tres Yo he matado a cinco No, pero está bien, porque el macho, mira, ahora tengo el Sniper, que estoy mirando videos de acá arriba. ¡Ting! Me ha hecho un panciado. Esperadamente ha matado a un poco de tirador. Ya estoy viéndolo bien ahí al frente. Macho, en ese hay uno. Está super... ¡Re! ¡Qué! ¡Ah! ¡No, ya! 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 ¡Qué mierda cuando los malditos tipos hacen unas lo..." ¡Puntrele! Los maté y le alquilé todas las cosas a los dos cabros. Tenía tres y ya tengo cinco. Yo ando con una escopeta. Un escalache. Yo tengo dos escales en oro. Pero tengo tres globos aquí para mí solo. Ahora yo tengo dos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué es él? ¿Para eso? No, no, no. No, pero ya mira la escopeta. Esta acción queda mira esta oleada, güey. A ver si puedo. ¡Mierda! Mira, termina la partida apuntando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Claro. Seis kills. Y le voy a matar cinco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo no tengo nada de eso. Es el único que tengo, el baile. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Cuatro. 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 Un, dos y tres. Tres. ¡Pero me cago en ustedes! Están mías retrasados. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ese es macho, Pipe y Adrien! ¡Una, dos, tres! ¡Pipe es la mujer! ¡Ey! ¡Ese es el mismo! ¡Sí, la mujer! ¡Ramón! ¡Amón! ¡Jajaja! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bien, mamiado! ¡Jajaja! Papá, mira, exacto. Caímos los diez chavaquitos. Yo he hecho el chavaquito. Uno. Ya, la verdad es que esto no madura, mano. Papi, esto no es para madurar. Esto es para joder un rato. Esto lo hace todo el mundo. Ah, he visto viejos de 50 años jugando. ¡Qué cabola! Y al que no le guste, que se vaya para el carajo. Mira. Dime. Tú no madura, mano. ¿Cuál no huele a ese muñequito ahí? Mira. ¡Jajaja! ¿En eso que ustedes entretienen? No, no. Este es el lobby. Mira, uno. Espérate, párese el todito. Vamos a hacer el mismo todo el mundo. El primero. Dale. Uno. Dos. Tres. Ajá, pero yo no dije todavía. Espérate. Muchacho. Se pegaron. Ahora le ha salido a Felipe. Dale otra vez, vamos. Uno. Ajá, uno, dos, tres. Hay dos que lo hicieron perfecto, pero dos se fueron. Uno. uno, dos, tres yo lo estoy listo ahora nadie lo hizo igual todo el mundo es diferente macho tu y yo estamos siendo igual mira bien, uno, dos, tres espérate vamos para el juego para el pico porque tu lo quitas y estamos lo mas bien ready 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 casi casi espera Ramon se te gustan ihrem . 不 � . . . . . . Espera, háblale, háblale a Ramón. Espera, la mujercita. Espera, cante de pesca, güey. Ahora hablas así, ¿verdad? ¿Quieres que se lo diga a tu madre? Espera, pero esta mujer... Ah, pero esta chavo, porque mami está acá. ¡Ah, es verdad que tu madre está allá! ¿Quieres que lo diga a tu madre y mi madre está acá? Espera, espera, espera. Si, pero no debe estar ahí, no debe estar ahí. No, esta el cajetito. Si, ya estamos aquí casi ahora. Si, pero por eso el que le está hablando así, dejo que se puede cuando tiene la malla al frente. Dale, vamos a matar gente ahora. Dale, que voy a jugar un par de juegos aquí, después me voy a ir para el Expo. Ah no, mi vecino, el que era mi vecino y otro amigo de él. Este es el Dildo. Mira, cállate, Dildo. Dildo Junior. Sí. Dildo Junior eres tú, canto yopato. Yo sé quién es ese, yo sé quién es. Ramón, Ramón, Ramón. Ramón es Dildo Junior. Mira, va para la nieve. Para la nieve, ¿por qué pasa la nieve? Comer el Toto a nada. Jajaja. A este tipo. A este tipo. Mira, me tengo que comer el Toto, mamera. Jajaja. Ah, pero se tiraron, ustedes son unos tráfala. Oye, pero es para allá esa es la parte de ellos. Es la parte de nosotros. Con más altas a palos si nos pillamos. Yo soy un pro player, este para ti. Pregúntale, Adriel, yo tengo AIMBOT en patio de juego. Jajaja. Ay, Adriel. Jajaja. Jajaja. Yo no tengo ese Jajaja. Si, seguro. Vamos para patio de juego. Vamos para patio de juego. Vamos para patio de juego. Te voy a comer de las nalgas. Mira, lo que pasa es que en patio de juego no te dan puntuación. ¿Pero para qué yo quiero puntuación? Para subir los muñecos de nivel y que te vayan dando los premios. Sí, los muñecos de nivel. El que compra el paseo de batalla y ya. ¿Qué? El que compra el paseo de batalla y es porque no sabe jugar y quiere tener el dedo rápido. ¿Tú? No sabes jugar. Jajaja. Jajaja. Fife, ¿cuántos yo maté ahora mismo? A cinco. Seguro. Es para patio. El tío va a matar a cinco. ¿Qué? Ángel, en patio no se juega de corillo. Se matan más. Solamente son cuatro y ya. No, se juega de corillo. Tú, yo y Fife. Y Adriel. Ahí está el corillo. Ay, qué mucho. Qué susto. Oye, porque dos se van por otro equipo con dos versus dos. Si no, todos contra todos. No, pero si no me gusta. A mí me gusta jugar así matando gente. Mucha gente. Mucha gente. Lo prendo como lighter. Mira, me voy a batallar. Ey, yo voy a eso ahora. Tengo una sniper. Yo tengo rifle de casa. Acá. Y... ¿Cómo te digo? La vaina de... El line bomio. Chega como le está el tipo volando. Toma. Toma. Uno más. ¿Por qué se mete para la casa? El campero. Dice, a mí no me van a ganar. Tengo un tiro para ahí. Mira. ¿Qué onda yo estoy? Hay 3 aviones. ¿Por qué anda? Yo no vuelvo a montarme en un avión Felipe ya está al lado mío Él dice búsqueme y ya le está aquí Pero malo es que tú te bajas Yo no me baje, yo me cae Pero yo he conduzco bien Estos que he matado en ese avión Estos que he matado en ese avión Es que el que juega conmigo ¿Y Adiel no habla? Sí, él habla, estamos pa' callao Viene pa' chuc Ángel, ahora es que me le dé una Vamos pa' patijuego Sí, seguro Tú quieres pa' yo, va a ganar antes Sigue roncando, mijo Ustedes creen que es más duro que yo Ustedes dicen que sea más duro Ustedes por qué estoy empezando ahora No significa que me va a ganar Yo no estoy jugando tanto Yo no he jugado tanto Tú jugabas desde antes que yo Ustedes creen que todavía me encontró pistola Yo tengo pistola Y de eso tengo yo Aquí no hay nada Y más que este malito No quiere concluir No quiere concluir Mira, ahora me encontré No, no encontré nada Porque tú no sé si le puedes decir algo Ahí tumbaron a alguien Está loco, yo te miro ¿Qué qué? Tú no es sniper Hace rato Te la cambio por una pistola No Y tú no es sniper Yo uso sniper En este juego sí En Black Ops no Me cagó Son dos juegos diferentes En Black Ops es un juego rápido Aquí no Aquí estoy hecho una 1 Pro Con el Benito El Calibro 50 Ese es un juego Con el Calibro 50 Seguro En una partida ¿No? ¿En serio? Pacha, estás tuyo Vamos, lo matéis Nos matamos a la misma vez No te embustes Detrás de mí, Felipe Porre de mí Me corre Yo te debí ser más cerca De lo normal Nos matamos a la misma vez Obvio Este tipo va a seguir viniendo Para acá Para yo Yo te voy a ir más Yo quiero irme ahora Abre 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 Te vi Macho Cerca De algo Que yo quería Me voy a coger Y ya se sabe Dije algo Que me maté Tiene la calle De 50 Y a macho Si Dame el otro sniper ¿Qué otro sniper? ¿Dónde están? Un sniper es lo que yo tengo Felipe Vamos, están muertos Pai, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y este hombre? ¿Quién más quiere? ¿Quieren llamar tú? Ven acá Ay, si está el Dorita No, el tipo Lo estoy matando Yo no sé Que estoy aquí Vacilando ¿Cómo está esto? Adriel, ven para acá Mira, ¿sabes que no tengo un sniper? No tengo nada Ya vimos que viene el squad completo Vamos a partir Si, de frente Está muerto, eh Mierda Yo tengo aimbo Pero estoy diciendo Pero es que te mueve Bueno Si tuviera aimbo Estuviera matando a todo el mundo Ahora mismo Diablo ¿Qué cosa? El tipo se me fue Más que estuvieran Me tiré en paracaídas Ya tuvieron un golpe En el carro En el avión del tipo ¡Ah, qué bueno! Mira, macho Robando drone ¿Qué? ¿Yo robando drone? No sé Bueno, bueno, bueno Hay otra boca ¿Dónde estoy jugando? ¿Con quién diablo tú peleas? ¿Quién diablo es el que está volando por encima de nosotros? Felipe No Pon el drone Ok, pon el drone Escuché paracaídas Pero no andes el chico ¿Quién llevan vosotros? Yo no llevo ninguno Porque yo estoy a sniper Y el cabrón que iba a que le dispare ¡Ey cabrón! Que empty Ya no, lo top Ya no, lo top Toma La meta Cubre Ah, que compleja Ah, Angel loco que se las di todo en la cara lo tengo al frente ponte de una espera pintola que puta rica de cara diablo entre dos están esperando el jodido drogas claro cajeron como 50 drogas y no veo ninguno ahora mismo en los míos el jodido se cayó por aquí no es donde yo lo estaba esta rollo 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 la rollo la rollo la rollo la rollo la rollo no los kills no me robó la calibre 50 en oro ¿Usted cree que voy a ir contra la calibre aquí 50? Yo tengo todo en el tronco, aunque esté lleno en mi ventaja Me la cambio por la jodida calibre 50 en azul Pero algo bueno es, por Dios Yo estoy llorando ahora mismo porque no la tengo Mira la escarache, aquí está la escarache Ah, y él la va a coger Ah no, esta es la otra, la que a Felipe le gusta Mira, ¿quién quiere una pistola aquí? Espera, te voy para allá Que tengo un sniper, pero el sniper no llega al sniper No, porque no se puede llamar el sniper Ángel, pero tú no venías para acá Espérate, el tío va cayendo aquí Felipe Toma el sniper Voy por ahí corriendo Voy a meter un tirate ¿Dónde está? Oh, sí, mirate aquí Esa es la que tú querías, ¿verdad? Mira, puñe ¡Ya no! Ángel, mátalo Sí, voy por ahí Ángel, no quiere, como a mí no me gusta Ya lo maté ¿Qué es eso? No, afu Se va a culo Ángel, pero conseguiste la pistola que yo dejé allí Ángel, atrás tuyo, ángel, atrás tuyo Ángel, atrás tuyo, ángel, atrás tuyo No lo matas Mira, ¿quién necesita otra calibre 50 en oro? Yo No ¿A quién le yo estoy y está? Tengo oro, yo la cojo ¿Tienes una, macho? No, yo tengo otro sniper Está lejos, Felipe, dale No, Felipe, allá, 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 Felipe Allá, después de la madera Déjame este a mí Le dejo la de eso y me quiere quitar el drop también Qué joder Qué joder ¿Qué qué? Mira, no me deja coger la... Me dieron hasta por feo No me dejo coger la pistola Ya, le un tiro a ese tipo Si este tipo asoma la cabeza, llegate el headshot Si es que no me lo va a mí Se lo di, se lo di Se lo di Se lo di Se lo di Se está bien tocado Yo estaba en la bolsa con la tapa Ahí no estaba Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Un kill ¿Cuántos kills ustedes tienen? Yo tengo 11 Tengo 11 y 2 bidones de plasma Yo tengo 4 kills Yo tengo 21 kills ¿Qué? ¿Tú tienes qué? 21 kills 21 kills Erick, ¿quién tú eres? ¡Pues de puta! ¿Cuántos kills tiene él? No me viene 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 Ángel ¿Qué? Yo tengo 13 ¿Y él? Él tiene 21 Me llega a hacer porque adentro Que iba Me llega a dar 21 ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Yo quiero ir para Patio! ¿En serio? Me ha perdido 21 ¿Él sí? Él mató 21 ¡Pues de cabello! Si no hubiesen ganado 5 Yo quiero ver 20 No se lo había No se lo había 20 20 ¿Qué? ¿Qué? Llega No. Me la debes Me la debes ¿Qué? Vamos a ver Balanza ¡Ella porjería de mierda! ¡Tiro a para la basura! ¡Eso no sirve! Me lo voy a regalar Cacho, dale, dale, regálamelo, regálamelo No, no es una porquería Maldito No me puedes regalar Tú, mañana Espera A mí no me quiere ver y me atendió ¡Opa, Patio! No, 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 no No, 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 para ver Ya, lo que también me teme, me va a ir Me va a ir la peña y todo esto, pero ahí, un montón Ya, Ramón, ya malo Pongan patio, yo quiero jugar, yo quiero jugar patio Pues si vamos a jugar al patio, vayanse ustedes, yo no dejo que yo no juego para patio A mí porque vamos después patio para que me quiera jugar con los dulces para que me quiera jugar con el cuadro para que me quiera jugar con los dulces yo lo dejo por allá y él también tiene Call of Duty o no, Ángel? que si él tiene Call of Duty para jugar también un rato Call of Duty es que yo no tengo de esto, yo no tengo pluses yo lo que quiero jugar es de esto con los botes si, seguro me va a pasar mi wifi, si quien? yo desde acá ok eh dile a di que te preste la cuenta de él para que pueda jugar con plus no no, pero con tu cuenta, que te preste la cuenta para que la tuya coja plus no, está bien ahí está Felipe que? no te oigo que salga porque no te oigo pues salte Felipe que te salga si a él lo metió solo a jugar en una partida diferente si no Ángel, puedes poner la otra cuenta mía en tu play a ver si coge el plus mío de la otra cuenta oíste Ángel que puedes poner la otra cuenta, la de Gadiel que yo la tengo con la mía, a ver si te coge el plus allá yo no está bien, olvídate eso esa cuenta no la va a usar nadie mi hijo, si eso de ahí yo la puse para bloquear mi cuenta acá y que cualquiera que quieras entrar en el play use la de Gadiel Ángel en que nivel tu estas? el 10 y pase de batalla seguro tu crees que yo tenga pase de batalla? se supone que tengas pase de batalla no el de no el primer el gratis, te estoy hablando del gratis ah, voy por el 6 por el 6, ok yo voy por el 5 regular el que diga 5 en nivel y 4 en pase de batalla ok ok el 4 en algún momento bien quizás por el 4 en el 4 no no tu vas a jugar el 4 tiene blanco 3 oon y que el 4 tanto ya pues bien yo tengo el 4 nada más ¿Pero tú tienes ya los dos controles? ¿Uno nada más? Pues bien ¿Me jodís? Yo quería jugar patio, yo no sé qué es esto Lo mismo de ahorita No, este es escuadrón Mira, ayúdenme que me caí, porque se me olvidó que aquí no se usaba el paracaídas Si me muero, no me van a ir a mandar la partida ¿Te vas a ir de la partida? Si, voy para Blacop ¿Qué vas a qué? Para Blacop, a jugar un rato con la gente ¿Qué es? ¿Frecipe quiere comprarme ni qué? Ay, ¿cómo se llama? Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 para D3, yo no lo quiero No me gusta ¿Qué es el que? Para este Elbo Se la pago al otro Elbo y se juega en ese también En esa cuenta yo no compro nada Pero en esa cuenta yo no compro nada Felipe, porque esa cuenta no tiene Elbo Live Bueno Me moví Casi, casi No tengo bala No tengo bala ¿Quién fue? Mira este juego de ti Mira el frente tuyo, Ángel, cuidado Toma, ahí está, pero estoy llegándole Yo creo que está ahí atrás de la construcción, macho, que tú quieres que llegue alba Que lo mate Sí, seguro Mira, vino un cofre ahí en la tuba Ay, ya te lo robaron ¿Cómo que tú le diste el embuste? No le diste No le diste Mira el coño, que usted se cree Que si me roba aquí, el bendito A la mía yadren Eje, pistola en oro Toco, tó No te preocupes, yo me voy a morirme aquí ahorita ¿Y por qué estos dos se murieron? ¿Y por qué mi peso se murió? Porque lo mataron Diablo Yo me voy a morirme, yo voy a ver un jecho en la cabeza Pero tú estabas a la UD para revivirlo Yo no, él estaba por acá abajo ¿Pero tú jugando con Felipe, macho y yadren? ¿Pero macho no tiene play? No, macho tiene play, esbo, esbo y tiene todas las madres ahora Felipe se salió de juego, está jugando otra cosa, no sé que diablo Pues bien Yo no sé si comprar El GTA y ese Porquería ¿Verdad que sí? A mí sí A mí no me gusta GTA Tengo un montón de gente que quieren que yo lo compre Pero yo no quiero No, 520, 520 520 Hay uno arriba, yo sé que fueron Tienen por ahí Hay uno arriba y uno abajo está andando ángel también están dando desde que está arriba hay otra arriba ángel muévete, muévete, muéveme los mataron a los tres y él los mató solo yo le hice de los de jeves sin vida pero él los mató si, por eso, yo vi que tú los mataste la vida hay otro cofre ahí ángel ay, tú estás lleno ya yo veo que era un cofre a ver que lo voy a ligar aquí a matar a ver, me llevo los minis no no, nadie anda como así ángel, ¿cómo se llama la violeta esa que tú tienes? la violeta la P90 ok esa es la que yo tenía ahorita ¿qué compañía tiene teléfono de Ramón? bus móvil igual que nosotros ¿y por qué tú no puedes usar el internet tuyo? ¿ya lo gastaste? porque el braille me va a lo gasto todo y no puedo usar nada voy a usar el de jeves sin el de Ramón yo no, yo no tengo mucho internet, tengo más que 150 MB casi no 150 MB porque mañana voy a poner internet en casa ya ok 150 MB de velocidad pero adicional tengo 1500 GB para gastar y apenas voy por 300 GB todo los meses me sobra internet para gastar todos los meses me sobra internet para gastar más donde salen el día yo para ir con el NET paso Pero Lau, que le de uno nada más y se muera. ¿Pero ya no lo has podido hacer? Bueno, en mi play no. Ah, en el play. Ahí viene un avión, se desapareció. Esto es como iluminati, que diablo que cosa es esto. Nada ahí. ¡Lau, tiro al avión! ¡El I-150! Sí. ¡Lai! ¡Lai! ¡Kasi, casi! ¡Lai, no vamos a ver que! ¡Qué para de uno. ¿Estás saliendo? ¿Qué haces? ¡Ay, que jodió! ¡Ay, lo mataron! 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 ¡Ay, lo mataron!